que no quiera ganar o que no quiera aprovechar el momento. Por alguna situación, México no aprovechó un momento determinante, un momento mental, al 58, 59, 60, cuando pasó, o mejor dicho, después del penalti, ¿no? Que para Ochoa, que al menos a mí me tapó la boca, me cerró la boca porque tenía 31, 32 penales que no paraba, ¿no? O sea, no es un atajador de penal, es un muy buen portero o un extraordinario atajador, pero quizá hay que completar esa situación para decirse un portero excelso, a lo mejor para los penales. ¿Es el mejor de la historia para México o no, Hugo? No, yo no sé, a mí me cuesta mucho hacer ese tipo de comparaciones, te soy sincero y no voy a entrar en eso nomás por responder, y lo digo con respeto, Leo, yo no sé, pero lo que sí sé es que es un portero que no paraba penales, no, no, no se caracteriza por parar penales, que es un portero que no sabe salir o no ha podido mejorar la salida. Fuera de eso, es un porterazo. Recuerdo aquella actuación contra Brasil en Brasil, lo de Neymar y dos o tres jugadas más, a Toni Kroos en su momento. Hoy, hoy hace historia con esto de Lewandowski, evidentemente, nada más y nada menos. Pero así como el mejor portero, Leo, te lo digo de verdad, no sé, no sé de la historia, habría que yo meterme un poquito más a fondo para realmente responderte con seriedad a ese asunto. Es un gran portero, o sea, a mí me da confianza en la selección, Ochoa y creo que a todos. O sea, dentro del top tres para ti, o sea, no le quieres poner el número uno, pero podría ser del top tres. Sí, sí, ponle que está, ponle que está. No, a ver. En el tres o si no dentro de los cincos. Oigan, aquí yo sí me voy a atrever. No hay ninguna duda. No, pero espera. Aquí la producción ya está agarrando partido. No, no, pero espera, es que hay mucho más porteros, exitosos también. O sea, no es tan sencillo como que cinco. No, 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 pero es importante. Los que realmente valen son los que estuvieron en mundiales. Y aquí tenemos a los que inclusive repitieron. No está Osvaldo porque no repitió, por eso no lo ponemos en este listado. Pero, a ver, la Tota Carvajal, sí, el cinco copas, pero... Ah, pero la Tota Carvajal es un mito, es un mito del fútbol mexicano. Pero es el que más partidos ha perdido como jugador, la Tota Carvajal. Con balón de piel, de cuero. ¿Por qué les cuesta tanto decir si eso o no eso? No, yo te voy a responder. O el mejor. Yo te voy a responder. Con lo pregunté desde hace rato. A ver. No, el mejor de la historia para mí no es. No sé si Guillermo Ochoa es el mejor portero en la historia de la selección mexicana. En mundiales seguro y de calle. Pero como portero completo, ¿no? Como un buen guardameta que sepa salir, que tenga liderazgo y demás, podría ser otro, ¿no? No sé quién, la verdad, pero podría ser otro. No, no, pero Dio, bueno. Ahí estaba Campos, ahí estaba el Conejo. Exacto. Pero a ver, está entre Conejo y Ochoa, está entre uno o dos. Yo me quedo con Ochoa. Eso puede variar. Lo que no puede variar... Está ríos. Y ni siquiera es un tema de debate. Ochoa no solamente es el mejor portero mexicano en la historia de los mundiales. Ochoa, sin ningún problema, es top tres, yo diría top dos, como futbolista mexicano en la historia de los mundiales. Tal vez solamente por detrás de lo que dejó Cuauhtémoc Blanco o tal vez... No, no te entiendo, César. O sea... Si me dices que es el top dos de jugadores mexicanos... En mundiales. Pero no le puedes dar el top uno en Ochoa. Entonces, ¿quién es? No, a ver. Es Ochoa... ¿Por qué es el mejor portero en la historia de México? Como jugador... Como jugador... No, no, no. Espera, espera, Leo. Escucha. ¿Por qué no considerar el mejor? No, para mí sí es el mejor portero en la historia de México. Para mí sí. No sé si sea el más completo y mucho menos que... Todas esas cosas. Es que no sale, es que le juego de pies. Para mí es el mejor punto. Pero yo no solamente lo reduzco ahí. Y yo lo critiqué mucho, Ochoa, después del error en la semifinal de liga. Para mí, Ochoa es uno de los mejores jugadores en la historia de México. Jugadores, defensas, mediocampistas, delanteros, porteros, en los mundiales. Ningún otro jugador de México ha entregado tantas actuaciones de ese nivel élite mundial en Copas del Mundo. Porque hoy a Ochoa se le está comparando con los mejores porteros que han jugado mundiales. Entonces, a ese grado, Ochoa es el mejor futbolista que ha tenido México y el que mejor nos ha representado en mundiales, sin ninguna duda. No, no coincido. O sea, coincido en el tema de que sí es el mejor. Bueno, pero... Y estoy un poco... Pero di por qué, no solamente... No, no coincido. Estoy un poco molesto con la producción. Déjalo hablar, caramba. Eso es cualquier cosa. Estoy un poco molesto con la producción. A la gente no le importa si estás molesto o no con la producción. Desde que pusieron ese gráfico, donde Ochoa correctamente dice mundiales jugados, si le ponen cinco a la Tota Carvajal y Ochoa, que ha estado en cinco, pero solamente le consideran tres jugados, pues ya están condicionando los de la producción hacia dónde va su discusión. Me parece que no sabes leer. No. No sabes leer. Sí, decía jugados. El gráfico claramente indica que la Tota Carvajal, en cinco debuts mundialistas que tuvo, recibió 14 goles. Y que Guillermo Ochoa, en tres debuts, no ha recibido uno solo. Tampoco es tan difícil, ¿eh? Cuando lean cualquier biografía, dirán, Guillermo Ochoa fue convocado a cinco mundiales. Es cierto que solamente ha jugado tres. Pero te estás volviendo completamente loco, Cuervo. Completamente loco. Coincido. Dime, dime, dime. O sea, si no, no deja hablar a nadie. Dime, ¿cinco jugadores mexicanos que hayan sido más determinantes que Ochoa en mundiales? Rafa Márquez, por ejemplo. Claro que no, por Dios. A ver. Otro. No, sí, claro que fue determinante. Coincido en el sentido que Ochoa sí es el mejor en la historia de México. Para mal. Porque aparte, jugó en Europa, se probó en el Ayacio, donde le metían siete goles, pero paraba por él. Estamos hablando de mundiales. Dejas a Goicochea. No, pero hablando de México, ¿no? No, él dijo que a nivel mundial de toda la historia de los mundiales, Ochoa debe estar en el top cinco de porteros. Se ríe Gigi Buffon. Se le está. Se ríe Walter Senga en este momento. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 La comparación está ahí, ¿eh? Y incluso antes de la Copa del Mundo, no se acuerdan todas estas páginas inglesas que decían, estamos a tres semanas de ver la versión prime de Buffon, Casillas y Neuer en la Copa del Mundo. Y ponían la foto de Guillermo Ochoa, no es una comparación que estoy haciendo yo. Obviamente Ochoa no está en ese nivel, pero como seleccionado mexicano, como jugador mexicano, ningún otro futbolista ha entregado en Mundial actuaciones tan sobresalientes. Yo ni siquiera, mira, aunque se haya equivocado, yo no estoy pensando a nivel mundial, como dice él, ¿no? Porque evidentemente al no ganar un Mundial ya de entrada vas para atrás, ¿no? De entrada, de entrada, ¿no? Entonces, no, yo estoy pensando que se equivocó, si es que lo dije, porque no lo escuché, pero que dijiste de México, ¿no, Cuervo? De México, de México te la puedo hasta comprar si quieres.